Para todos nuestros hermanos, que radican por nuestros diferentes muertos de la hermosa República Mexicana. Saludos a San Monterrey, allá en Guadalajara, y allá por el Estado de México. Amigos, que se encuentran allá por los Estados Unidos. Regreso a mi tierra. No hay muchos sentimientos. Sentimiento joven para ti La esencia musical Bueno más Y de regreso Allá por Lomas de Minasco Álamo Veracruz La Puerta de la Huaseca Y Capital de la Naranja Para ser exacto Sentimiento Amigos Allá de Xochimilco Es Guantan de Madero Aguacapa primero Aguacapa segundo Aguacapa segundo Aguacapa czego Sinnabile Guardando Eta y 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 Gracias por ver el video. Y ahora damas y caballeros, le viene el favor y la alegría de sus amigos, de sentimientos jóvenes, la esencia musical. Y ahora damas y caballeros, le viene el favor y la alegría de sus amigos, de sentimientos jóvenes. Y ahora damas. Música